Durante el día sin carro en la ciudad de Itama solo pueden transitar vehículos de servicio público, buses, ambulancias, medicalizados, entre otros que tienen excepciones. Sin embargo, algunos incautos ciudadanos o usuarios reales han sido sorprendidos por las autoridades de tránsito. Trabajan a diálisis. Le muestro al señor agente con todo respeto, le estoy mostrando papeles que son vigentes. Entonces, miren, mi papá se llama Israel Suárez, está en la clínica en este momento en Fresenio. Él tiene una diálisis de 12 a 3 de la tarde. Me tocó venir de urgencia a dejar a mi papá, porque la diálisis no se puede aplazar en una hora. Vengo, no sabía que esto estaba pasando. Y el señor antes, todo grosero, me dijo que si es que le estoy metiendo los dedos en la jeta, que mi papá tiene que ir vigentemente ahí. Digo, pero lo acabo de dejar en una diálisis, ¿cómo lo va a llevar? Digo al señor agente, listo, me van a inmovilizar. ¿Por qué? No puedo dar inmovilizar. ¿En qué recojo mi papá a las 3 de la tarde? Le digo al señor, listo, hágame mi parte. Ya me metí, estoy listo, ya. Sí, yo sé, pero no, él no. Frente a este tipo de quejas, como la que comentaba este usuario vial, esto respondió el funcionario de la Secretaría de Tránsito de la Perla, Boyacense. No porta documentos, solamente tiene el celular y me muestra que él se llama, pero yo, los documentos deben ser originales, únicamente, únicamente. ¿Qué documentos? El documento, el seguro obligatorio, lo puede portar en un celular o en un medio móvil, pero lo que es la licencia de condición debe ser original. Además, el decreto me establece que los pacientes para diálisis, para radioterapia, quimioterapia, deben ir en el vehículo. Y ahí yo observo que no hay ningún paciente. Además, él intentó fugarse, por eso le nos tocó atravesarle la grúa. ¿Por qué? Porque nos iba a echar el vehículo por encima. Además me dice, hágame el comparendo. ¿Pero a quién? No sé cómo se llama, no se identifica. Los únicos documentos válidos para identificación son la cédula de la ciudadanía. Si no la tiene, al menos la licencia y condición tampoco la tiene. Sí, señor, yo me están mostrando el peaje, que vienen de Bogotá, vienen de otras ciudades. Les realizo el comparendo, como ustedes observaron, el señor anterior venía de Sogamoso. Le hice el comparendo y se fue. Durante la entrevista que tuvimos con el funcionario de tránsito de Duitama, indicó que sobre el mediodía ya llevaba alrededor de 15 comparendos de tránsito. La mayoría de ciudadanos vendrían de otras partes de Boyacá.